Jornada de homenaje a Jordán Bruno Llenta y Carlos Alberto Saqueri en el 50 aniversario de sus martirios, ambos caídos por Odium Fidei en el año 1974. La jornada se desarrollará el próximo viernes 6 de diciembre en Santiago del Estero 3965 de Mar del Plata, en el horario de 19 a 22.30 horas, modalidad presencial. Expositores invitados Antonio Caponeto y Mario Caponeto. Para mayor información escríbanos a nuestro WhatsApp 2235-034406.